Bueno, hoy es jueves 25 de marzo del año 2021, ¿tú con quién vives? Con mi mamá, mi papá y mi hermano. ¿Y qué estás dispuesta a cambiar hoy? Muchísimas cosas. Empecemos por la segunda. Por la segunda, bueno. Bueno, quitar, necesito, yo tengo una alergia que me han tratado por médicos y no se quita, se llama rinitis alérgica y con cualquiera si olor fuerte o polvo, peinicia. Y me han mandado loratadina, cetiricina, uy, Dios mío, y no, no me puede controlar la alergia y me dicen que no hay operación para eso. Listo, miramos a ver si es psicológico. ¿Qué más vas a cambiar? Bueno, hay una cosa que me afecta muchísimo y es el no poder entender temas. Sinceramente, yo he pasado estos años la mayoría por copia. He tenido gracias a Dios compañeros que me han colaborado y eso. Gracias a Dios. ¿Usted cree que a Dios le gusta que los alumnos estudiantes hagan copias? A Dios no le gusta eso. No, señor, tiene la razón. Tiene la razón. Pero no entiendo los temas y no es que yo no los estudie porque yo me he sentado a estudiar y es como un cierre que yo tengo. Y listo, ahorita que estoy en la universidad me está afectando mucho porque tengo una beca. A ver, ¿cómo qué? ¿Qué temas? Matemáticas, inglés, química y física. Porque yo para lectura y español y todo eso de fundamentos y soy buenísima. Espera, que usted habla muy rápido, pero yo escribo muy despacio. Matemáticas, inglés, física y química. Listo. Primordial, matemáticas. Listo. ¿Qué más? Bueno. A ver, yo le hago una prueba de matemáticas. ¿Cuánto es la mitad de dos más dos? ¿Cuánto es la mitad de dos? Uno más dos. Tres. Eso. Usted está muy buena para las matemáticas. No. Ojalá fueran así. Es pura ecuación. Bueno. Vamos a ver qué tan buen es para la física. ¿Qué animal tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno? El toro. No, eso no lo sabía. Pues ya lo sabe el toro. Tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno. Sí. ¿No sabía? Eso no lo había escuchado. No, ni siquiera lo había escuchado. Claro. Si uno no se quita ese animal lo mata como es de bravo. Apenas el toro empieza a correr se quita uno. Si uno no se quita... Yo lo estaba entendiendo mal. Yo no. Yo nunca dije que él se quitaba un cuerno. ¿Cuándo dije yo eso? Sí, sí. Nunca lo dije, es verdad. Bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quitar el mal genio. ¡Ay! Eso sí que es feo. Eso es más feo que las matemáticas. Espera un momentico. Yo pongo aquí mal genio. Enojona. Explosiva. Quiero ser muy feo. Espera que apenas voy en explosiva. Listo, ya. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quitar. ¿Y yo que le pensaba tirar los perros? Ya no le tiro los perros. Ya tenemos dos. Quitar la pereza. ¿Cómo le parece? Con razón no le entran las matemáticas. Con esa pereza. No, a eso sí le doy ánimo. Pero me refiero. Ahorita en la universidad estoy viendo una asignatura que se llama actividad física. El profesor dijo que nosotros tenemos que tener buen acondicionamiento físico para poder graduarnos. Y yo me acuesto y a mí no me dan ganas de levantarme a hacer ejercicio. Porque él dice que no es necesario salir para hacer ejercicio. Que uno en casa puede hacerlo. Claro. En casa puede hacer como hacen los curas. Los curas hacen ejercicios espirituales. Pero él nos pide físico. Él nos pide ejercicio físico. A mí me da una pereza levantarme a hacer ejercicio. O hacer hacer... La verdad, soy muy perezosa. Muy, muy perezosa. ¿Soy o estoy? Estoy. Eso sí es distinto estar. Tiene la razón. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Tengo algo que desde muy pequeña veo reflejos, caras, sombras y me levanto gritando. Las cosas calmaron cuando mi mamita falleció. Mi mamita es la mamá de mi papá. Las cosas calmaron. Un momento que yo escribo eso. Dice en robo. Murió mi mamita, abuela. ¿Cómo llama? María Amparo. ¿Y cómo le dicen? ¿Amparo o María? Amparo. Amparo. ¿Y la mamá de quién? De mi papá. ¿Quién más ha muerto que te haya querido? Mi nonito, hace menos de un mes. ¿Mi abuelito? Papá de mi mamá. Materno. ¿Cómo llama? Isidro. Listo. ¿Quién? ¿Quién más? Mi tía Olga. Ella murió cuando yo estaba pequeñita. En su papá dicen que ella me adoraba porque me cuidaba mucho y eso. ¿Cómo se llama? Olga. ¿La hermana de quién? De mi papá. Listo. Sigamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, en eso, eso era una parte de lo que dije, que las cosas habían cambiado cuando mi mamita falleció, ¿cierto? Y ahora, lo que pasa es que yo no puedo dormir con la luz apagada porque empiezo a escuchar ruidos. O sea, ya no veo cosas, antes veía unas cosas horribles, señora Aurelio, eso me levanta gritando, sino que ahora yo no puedo dormir con la luz del cuarto apagada porque en la cocina empiezo a oír ruidos, pasos fuertes, tiran ollas y eso, uy, eso es una cosa horrible. Entonces, sí o sí, tengo que dormir con la luz encendida y si me la apagan, me despierto con el corazón acelerado a prenderla de una vez. Listo, entonces cambiamos eso. Sí, señor. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quitar los nervios al hablar en público. En este momento estoy que, Dios mío. Oiga. ¿Y por qué? ¿Yo acaso soy público? Yo soy privado. ¿Esto dónde sacó que yo era público? Al hablar así con otra persona también que no haya hablado antes, me empiezan a sudar las manos. Ah, no, pero entonces al minuto ya se le quita el sudor, porque al minuto ya hablo con la persona antes. Bueno, ¿cómo le explico entonces? A lo que me refiero. Cuando quiero, ya sé, cuando quiero participar en clase, siento que el corazón me palpita favorísimo, tanto así que a mí me empieza a oler el pecho de lo duro que me empieza a palpitar el corazón, pero es que yo lo... Entonces le quitamos eso. Sí, señor, que yo pueda exponer con tranquilidad, que sea segura de mí misma con lo que vaya a decir. ¿Qué más le cambiamos? Otra cosa. Señor Aurelio, yo tengo una cicatriz en la pierna. ¿Señor qué? ¿Señor qué? ¿No quedamos en que me iba a quitar el señor? Sí, qué pena Aurelio. Es que yo tengo unas cicatrices en las piernas y en este brazo, una mancha muy fuerte que me han tratado también bastante y no me quita y en esta mancha del brazo me salen unas ronchas y eso me lo han tratado con cremas y quita, pero al tiempito vuelve de nuevo y las manchas de las piernas me las mandaron a tratar por dermatología cicatriz, la crema esfumante aclaradora y eso no me quita, eso sigue y sigue ahí esas manchas y la verdad me hace sentir muy insegura para ponerme algún chorro o algo así. Ah, se pone un largo, porque tiene que poner un corto, un short, se pone un large, un largo. Pues sí, pero la gente lo mira a uno cuando yo salgo con alguna lica. Van a estar mirando, si la gente ahora está pendiente del coronavirus, el COVID. Y es que me han preguntado, ay, qué le pasó y eso es tan incómodo, qué le pasó en las piernas y eso se marquilla más. Soy exclusiva. Y es desde pequeñita que tengo esas manchas desde pequeñita. No, no, ahora le quitamos las piernas. No, no, no se le ocurre. Ah, y se le quitan las manchitas. Las piernas son para caminar, son para correr, son para saltar y usted puede hacer todo eso. En nada le han perjudicado las manchitas. Vea, ¿qué sería un tigre si le quitan las manchas? Piense cómo queda el pobre tigre donde le borren las manchas. Pues sí. Ah, o piense en una cebra donde le quiten las manchitas. ¿Cómo queda? O una jirafa. Bueno, sigamos. ¿Qué más vamos a hacer? Quitar mis miedos. ¿Mis? Son suyos. Como mentales. No sé cómo decirlo. Los miedos, los, porque eso no es suyo. Usted no puede apoderarse de los miedos porque otras personas también necesitan miedos. Y usted no puede ser egoísta con eso. Los miedos. ¿Y a qué le tiene miedos? Y los... A qué le tengo miedo a lo que dije ahorita, hablar en público. Le tengo miedo a... A qué más le tengo miedo. ¿A las suegras? No. Solo he tenido una y era muy buena gente, entonces no. Entonces, ¿miedo a una escasez de hombres? No. ¿Tampoco? Tampoco. No, usted es muy valiente. ¿Qué se puede hacer? A los bichos y... No, sí, más que todo a lo que ya le comenté. Tiene razón. Los complejos físicos. Complejos. ¿Los quitamos todos o le dejo alguno? No, todos. Listo. Porque complejos es... No sé. ¿Qué más, qué más? La relación con mi mamá. ¿Es mala? No es mala. Pero sí nos hemos herido en bastantes ocasiones con cosas que nos hemos dicho y como que no hemos sido capaz de perdonar eso. Porque cuando discutimos, ella me tira, me lo echan cara, igual que yo a él. Ah, listo. Relación regular con mi mamá. ¿Y con quién? Y con mi hermano... Uy, es la peor relación. ¿Cómo se llama? Jan Carlos. Mejorar la relación con mi hermano. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Cosa sobre la salud muy importante. Yo tengo un dolor bajito en la parte izquierda, donde dan los cólicos, pero en la parte izquierda. Me dejaron canalizada dos días y hospitalizada y no me encontraron nada. Me hicieron radiografía la segunda vez del dolor, no me encontraron nada. Me dieron pastillas y solo me calmaba el dolor, pero no me lo quitaba. Es un dolor que yo tengo que estar... Ese dolor bajito, ¿se lo quitamos o se lo subo? No me lo quita. Ah, bueno. ¿Qué lo quitamos? Como lo tenía bajito, yo se lo iba a subir. No, quitarlo totalmente. Listo, lo quitamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ser más tolerante con mi papá. Porque yo sé que él llega como con estrés a la casa y yo no... Pues yo también exploto y no me aguanto que él grite, que él... Entonces quiero ser más tolerante para mejorar la relación. No, más sorda. Si a usted lo que le afecta es que él grite, si la ponemos un poquito sorda ya no oye los gritos. No, porque qué tal. ¿Cómo me va a mejorar la salud? Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ay, este brazo, tengo un huesito que me han sobado y sobado y se me está saliendo que cada dos veces al mes. Sí, yo sé por qué me lo han sobado y sobado. Yo sé por qué se le sale. Porque usted lo que quiere es que la soben. No. Sí. Y eso me duele mucho para escribir. Y no... No es que... A mí, mi mamá me llevó al médico y a ella le dijeron que me operaban, pero que eso iba a seguir saliéndose de vez en cuando, o sea que no quedaba arreglado totalmente. Huesito en la mano derecha. Sí, señor, en esta parte exactamente. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Dios, qué poco de cosas. Eh, me como las uñas. ¿Y se las quiere dejar de comer? Sí, señor, porque mantengo con esas uñas que hasta me duelen, me salen uñeros. Listo. Y ya la última cosa, pero no menos importante, eh, quiero sanar el dolor de cuando abusaron de mí hace unos años. A ver, un momentico ya escriba. Sumo menos cuántos años tenía. Como doce o trece. Aparte de eso, eh, un señor, ¿puedo decir el nombre del señor? No, espere un momentico que estoy escribiendo. Espere un momentico ya le pregunto. Abusaron de mí cuando yo tenía unos trece años. ¿Qué fue, qué fue lo que pasó? Eh, yo llegué confiada a la casa de un muchacho ya mayor. Yo llegué confiada y resulta que el muchacho se empezó a, empezó a consumir marihuana. Ah, ya. Y, pues, entre eso, pues, nosotros estábamos ahí y la mamá aún así estaba afuera. Nosotros estábamos en la piscina y la mamá estaba afuera. Y yo decía que ya, que me soltara, que ya. Y él estaba como en su traje, decía, ay, pero usted vino, fue para eso. Que yo no quiero ser su amigo, que mire cómo estoy, que me va a dejar con las ganas, que yo no sé qué. Y él ya era mucho mayor, ya era mayor de edad. Yo tenía eso de trece años y eso. Ese día, yo siento que fue mi culpa, señora Aurelio, porque yo le dije mentiras a mi mamá para salir. Yo le dije que iba para donde un amigo y me fui allá. Yo siento que eso me lo busqué. Ahora sanamos eso. Aparte de eso. ¿Sabes cómo se llama sin apellido? Jürgen. Jürgen. Listo. Bueno, ¿y qué fue lo otro? Años más atrás. Yo estaba muy pequeñita. Mi hermano tenía cuatro años. Eso quiere decir que yo tenía como, si yo le llevo cuatro años a él, ocho años. Más o menos. Un señor que era, según parte de la familia, estábamos acostados en la cama normal, viendo animaciones con mi hermanito y eso. Y él se me hace detrás mío. Y me empieza a tocar mi parte íntima. Y a decir que me calle porque mi abuelita estaba en la parte de atrás del patio, lavando una ropa, entonces ella no escuchaba. A decir que me calle, que ya me calle, que me deje tocar porque si no él le va a hacer algo a mi papá. Que él le va a hacer daño a mi papá, que me lo juro. Bueno, en fin, me amenazó horrible y me dijo que me dejara tocar. ¿Y qué fue lo que tocó? Piel. Mi parte íntima. ¿Y qué tiene? ¿Por dónde orinas? ¿Por dónde haces popó? Eso es parte del cuerpo. Eso es de lo primero que se van a comer los gusanos. Pero eso fue muy horrible porque yo me sentía usada. Eso sí. Pero el resto, usted ya sabemos que eso es piel. Sí, señor. Y usted ya sabemos que esa niña no existe. Eso ocurrió durante unos minutos y luego yo salí corriendo para donde mi abuela. Y pues ella me dijo que no le contara nada a mi papá. Porque luego lo mismo que me dijo él, ya sobre ella, yo no siento ese rencor por ella. Yo lo sentí hace unos años, pero yo realmente sí pude perdonarla porque al final ella ya no está con él. Porque él también le hizo eso a más primas y peores. ¿Ese señor qué era con la abuela? El marido de ella, pero no era nuestro abuelo. Exacto. Era el abuelastro. Ay, Dios. Así como padrastro es el que no es tu papá, abuelastro es el que no es tu abuelo. No. Ahora sanamos eso. Ya, y ese señor, digo el nombre del señor, no sé. Ah, no, Inés, ya. Al fin y al cabo ya eso lo vamos a perdonar enseguida. Ya, eso es. O si se lo sabe, sin apellido me lo dice. Samuel. Listo. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Hay algo, pero yo no, ya, pero es que yo no sé si sea, ahí sí, me da como una vergüenza. A mí también me da vergüenza, pero usted se aguante y yo también. Desde los 15 años no es constante, 16, 16 años no es constante, pero yo he consumido marihuana cuando me pincho con gente así. Quiero cogerle asco a eso porque yo sé que en la ocasión que yo me vuelva a juntar con alguien que consuma eso, a mí me van a dar ganas de consumir eso. Listo. No quiero llegar a ser una viciosa, Dios mío. ¿No quiere llegar a ser qué? Pues una viciosa, consumir eso y llegar a ser dependiente de eso. Exacto, tiene que recortar desde ya, porque usted sabe cómo se le dice a las que consumen marihuana, ¿cómo les dice? ¿Cómo? ¿Marihuaneras? Sí, qué horror. Imagínate, qué horror. Yo creo que quiero estudiar una ingeniería y ese marihuanera. No, no solo ingeniería, ingeniería es lo de menos, que sus nietos el día de mañana cuando usted tenga nietos no digan que su abuelita es marihuanera. Sí, tiene razón. No, 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 sí hay que cortarlo y ya. Sí, está. Listo. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces voy a hacer un corte en la película y voy a tomar café. ¿Cómo? Voy a grabar. Yo le aviso cuando está grabando. Ya casi. Listo, ahora sí. ¿Qué más? Me acordé algo, ¿se lo puedo decir? Sí. Quiero ser muy feliz, muy, muy feliz y estar siempre agradecida por lo que tengo. Esa es. Bueno, entonces vamos a comenzar. Cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, probatorio de exploración psicoemocional. Es un ejercicio muy sencillo, de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento de uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida, niña o grande, triste o enojada. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso, qué piensas, imaginas o sientes. Uno. Dos. Dos. Recuérdalo. Siéntelo. Tres. Si es el día o de noche. Cuatro. ¿Con quién estás? Cinco. Sí. Entrando al cementerio. Son como a eso de las cuatro de la tarde, cinco, seis más o menos, no oscurecido. Mi mamita. En el entierro de mi mamita. Te vas a llevar una sorpresa. A tu mamita no la están enterrando. Aurelio, que sí. Que no. Aurelio, usted no estaba ahí. Yo no estaba ahí, pero sí estoy seguro de que a tu mamita no la están enterrando. Y Aurelio, ¿usted por qué dice eso? Muy sencillo. A su mamita nunca le gustó ir a cementerios. Nunca. Cuando estaba en vida el cuerpo. Si cree ahora que el espíritu de su mamita, que ya está libre del cuerpo, que puede viajar por el universo, se va a ir a encerrar a un cementerio que nunca le gustó ir cuando estaba en vida. Vamos a preguntarle a ella. Que sea ella la que te diga si la están enterrando. Aurelio, ¿cómo haces la comunicación con mi mamita? Va a ser espiritualmente. Intuitivamente. Psíquicamente, a través de tu mente. Te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer algunas preguntas. Y quiero que me respondas con la mente. ¿Cómo te llamas? Anderini. Con la mente. No me contestes con la boca. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Te gusta ir a los cementerios? ¿Qué comida te agrada más? ¿Qué comida te agrada más? Hola, Mita. Hola, Mami. Mita, ¿usted la están enterrando ahí? No, mi hija, es el cuerpo. Eso. Yo sabía que tu mamita no era tonta. Oye, Amparito, te hago una pregunta. ¿Tu nieta, Anjeri, es fea o es linda? Bonita. Bonita. ¿Cuál es el cuerpo espiritual? Anda, abraza a tu nieta mientras yo tomo café. Angeri, ya sabes que la mamita no estaría en eso tan feo. Sí, sí. Porque estaría en ese cuerpo que la mamita tenía. Igual va a suceder en tu caso también. Dentro de 72 años, igualito, va a suceder lo mismo. Tu cuerpo también va a quedar en un lugar así como ese. Pero tú trasciendes, tú vas a la luz. Amparo, tú conoces a tu nieta mucho más que yo. La viste nacer, lleva tus genes por ese cuerpo. ¿Qué consejo le das hoy a Angeri? Que sea muy feliz. Sé muy feliz. Estudie mucho. Estudia mucho. Abuela, para ser muy feliz, dale la orden. Tú eres la abuela, ella tiene que obedecer. Para estudiar mucho, ella tiene que entender lo que estudia. Entonces, ayúdale a entender, abuela, en especial las matemáticas. Ayúdale con eso. Que tu nieta, tú lo dijiste, muy inteligente. Vamos a encontrar en qué momento tu nieta se bloqueó para las matemáticas. Puede ser en la escuela que una maestra o un profesor la regañó. Por alguna tarea que no hizo. Y tu nieta se cerró para las matemáticas. Entonces, abuela, ayúdanos a encontrar qué fue lo que pasó. ¿Alguien regañó a la niña? El papá le pegó y ella se escondía detrás mío. Abuela, ahí está ya. Ya le encontramos. Abuela, ¿y era tu yerno? Mi hijo. Ah, entonces tú cómo te llamas. Tú no te llamas Amparo. María Amparo. Ah, tú te llamas María Amparo. Listo. ¿Y tú dejabas que tu hijo le pegara a la niña? Ese día tenía mucha rabia, porque una profesora que él quería, lo llamó. Ah, está pillado tu hijo. Ah, qué pillada le pegamos a Carlos. Pues abuela. Le dejó muchos moros en las piernas a la niña. De ahí vienen las manchas, y de ahí vienen las cicatrices, y de ahí viene todo lo de la niña en las piernas. Entonces, abuela, no sé cómo vamos a hacer, pero hay que sanar eso en la niña. Yo pienso que podemos iniciar, comenzar, por cinco abrazos de oso. Bien cariñosos, bien poderosos. Cinco, abuela. Empieza por ahí. Fuertes, abuela, de esos que sacan el aire. ¿Cómo le parece lo que hizo Carlos a una niña linda, inteligente, dejarle moraditos en las piernas? Es que en ninguna parte le voy a haber dejado moraditos. ¿Cómo le ocurre? Ni siquiera a Newton lo castigaron de esa manera, ni a Einstein. Y a Einstein lo echaron del colegio. Y a Newton también lo expulsaron del colegio. Y el papá de Einstein o el papá de Newton no les pegó. Ahora la niña, porque una profe, no, 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 abuela, mira a ver si con los cinco abrazos ya sacaste ese sentimiento negativo que había en la niña. Tiene miedo de no aprender matemáticas. ¿Y qué puede pasar? En este país, a quien fusilan por no saber matemáticas, a quien ahorcan, a quien queman vivo, a quien le rompen los huesos, a quien ahorcan, a nadie. Entonces, abuela, retírale ese miedo. Completo, total, no le dejes nada. Abuela, ¿qué penitencia le ponemos a Carlos? Por eso, ¿qué hizo? Que se arrodille. Que le pida perdón a la niña. En lo del perdón estamos de acuerdo, abuela. En lo de arrodillar eso suena como si él fuera muy creyente. Y tú y yo sabemos que no es tan creyente, abuela. Suena como muy religioso eso. Que le pida perdón. Eso sí, en eso sí estamos de acuerdo, abuela. Sigue examinando a la niña a ver qué más le encuentras para que lo retires. Tiene tanto miedo al no ir bien en la universidad. Ay, ¿qué le puede pasar? No quiere que los papás no estén orgullosos de ella y quiere terminar su carrera profesional. Abuela, entonces mis padres no están orgullosos de mí. Yo perdí un año. Ella también. Y no solo perdí un año, a mí me echaron de la bolivariana porque perdí cuatro materias. De la universidad bolivariana. Imagínate, abuela, perdí cuatro materias. Perdí física, perdí cálculo. Ni me acuerdo de las otras dos que perdí. Eran cuatro. Inglés, no lo podía ni ver. Y ahí voy vivo, abuela. Yo he viajado por todo el mundo. Pues por todo tampoco, pero sí por muchos países. Entonces, abuela, retira de ese miedo a tu nieta. Einstein, genio de la física, perdió el año. Lo echaron del colegio. Newton, el genio más grande que ha habido la humanidad, lo echaron del colegio. Hans Christian Andersen, el autor del patito feo y la sirenita. Dinamarca, danés, lo echaron del colegio. El genio de los computadores, Steve Jobs, no pudo estudiar más allá del bachillerato. Y tu nieta ya está en carrera, abuela. Va a ser una futura profesional para que estés bien orgullosa de ella. Entonces, abuela, ¿le dejas algún miedito para que ella haga un llavero con eso o se los retiras todos? Pero a todos los miedos referente al estudio. Entonces, retiraselos todos. Si ella el día de mañana quiere un llavero, lo compramos en la artesanía, es bien bonito. Entonces, abuela, mientras tomo café, cero miedos en tu nieta. Que sea una nieta cero. Cero miedos. Cero tristezas. Cero rabias, abuela. Hay que retirarle eso a tu nieta. Bueno, para una nieta bien inteligente. Bien bonita. Y enojona. Explosiva, abuela. Eso se ve muy feo. No se hace querer de nadie. No, no, no. Pues de nadie, sí. De Satanás, de Lucifer. ¿Cómo nos hace querer? Si eso le gusta mucho a Lucifer, abuela. No hay que retirarle eso. Ponle un genio bien bueno. Mejor que el que tenía Aladino en una lámpara. Porque Aladino era famoso por el genio que tenía. ¿Quién no ha escuchado hablar del genio de la lámpara de Aladino? No, no. Coloca la tu nieta a uno mejor que ese. Y se lo pone en el corazón. Alegre, sonriente, paciente, tolerante, cariñosa, comprensiva, justa. Justa. Entonces, imagínate cómo queda su nieta con eso. Espectacular. Y otra cosa, abuela. Hay que retirarle a tu nieta el temor que tenía la oscuridad. Pero primero miremos qué espíritu, qué hermanito espiritual se quedó por ahí en la casa. Y está manifestándose porque algo quiere decir. Entonces, abuela, tú también eres espíritu. Mientras yo tomo café, haz un recorrido por la casa a ver si encuentras algún espíritu por ahí. Para que se manifieste y lo ayudamos a trascender a la luz, que siga su camino. Miren. 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 Eso ya lo tiene hace mucho y han vivido en diferentes casas. Abuela, ¿y lo puedes ayudar a trascender, que siga su camino hacia la luz? Hay como un niño agachado en la casa en la que está viviendo ahorita, en la cocina. Listo. Abuela, espera un momento y yo me comunico con el espíritu de ese niño. Angeli, Angeli, permítele a ese espíritu que se comunique, que hable a través de ti. Hermano, llevas mucho o poco tiempo en esa casa. Aquí dejaron mi cuerpo. ¿Qué edad tenía más o menos cuando murió tu cuerpo? ¿Qué edad tenía más o menos cuando murió tu cuerpo? Siete años. Ah, estabas pequeña. ¿Y qué fue lo que te sucedió? Cáncer. ¿Y eso fue hace mucho o poco tiempo? Mil setecientos ochenta y cinco. Ah, ya es una época vieja. O sea que todo eso te has demorado para ir a la luz, cuidando un cuerpo que ya debe estar deshecho por el agua, por la tierra. Muchos. Es por un cementerio. Muchos. Ah, no, imagínate todo el tiempo que has perdido. ¿Tú quieres que esta niña linda te perdone algo? Si la has perturbado, la has molestado con los ruidos. Siempre hago ruidos con las ollas. Y contame, ¿para qué querías que esta niña linda supiera que tú estabas ahí? Porque ella podía hablarme. Ella siente cosas. Ah, no, siquiera me dijo eso. Espere un momento. Ángeli, este caso es para ti. Este espíritu sabe que tú los percibes, que tú tienes mediunidad. Dialoga con él mientras yo tomo un café. Y ayúdala a trascender a la luz. Aurelio. Sí. En voz alta. No, pues en voz alta para que quede en la grabación. Pero lo puedes hacer en voz baja también. Lo importante es que lo ayudes a que siga su camino hacia la luz. En mi mente se... Uy, no. Eso, ayúdala. No te preocupes. Transmite todo lo que él te está poniendo en tu mente, porque uno va a ayudar a entender por qué murió, qué le pasó a su familia, si era indígena. No, él es blanquito, muy limpio. Muy limpio. Y la mamá llora mucho. Está sentada en una sala, en un hospital, llorando y llorando por su bebé. Y al bebé hay muchos doctores, tiene jeringas. El bebé no se quiere ir porque mira a la mamá. El papá también. Está acompañando a la mamá. Perfecto. Perfecto. Mira, como eso fue en el año 1700 y punta, ya el papá y la mamá de seguro también están en la luz esperando que él llegue. Explícale eso. Dile que suba la luz, que con seguridad su papá, su mamá y su tuve hermanos también lo están esperando en la luz. Le puedo dar la manito. Claro. Ayúdalo, tú eres medio. Tú eres canal. Venga. Que allá lo están esperando sus papis. Pues está bien. Se los ha esperado por mucho tiempo aquí. Ellos no van a venir aquí. Este es nuestro hogar. Ellos no van a venir aquí. Te están esperando allá. Muy bien. Están arriba. Ellos están en la luz esperando por ti. Eres inocente. Eres un alma pura. Vamos. No tengas miedo. Todo va a estar bien. No se quiere reunir con sus papitas. No hay nada que agradecer. Ya él se fue a la luz con los papás. Eso me di cuenta. Y está muy peligro. Eso me di cuenta. Eso me di cuenta que te dio las gracias. Abuela, ya puedes continuar con tu nieta. Y tú, Anjuri, ya no necesitas el temor que tenías a dormir con el foco apagado. Ya lo puedes apagar. Listo. Abuela, sigue examinando a tu nieta a ver qué más encuentras. Uy, tiene unas manchas. Abuelas, ¿también son espíritus? ¿O es somatización de algo? Es somatización. Entonces, ayúdala a sanar lo que haya que sanar para que no somatice. No. ¿Qué es somatización? Abuela, somatización es cuando algo psicológico produce una manifestación en el cuerpo. Soma significa cuerpo. Psico significa mente. Entonces, psicosomático quiere decir que tiene origen en pensamientos y emociones, pero se muestra en el cuerpo. Por eso los médicos muchas veces no encuentran la causa. Hay algo que ella está pensando, pero no sabe cómo decirlo. Vea, usted es la abuela, a usted le tiene confianza, si quiere que se le diga a usted. ¿Qué es somatización? Lindú, Jogata, ritual, hay unos hombres, mujeres desnudas, Le clavan espinas desde la parte de abajo De las piernas hacia arriba Espinas, 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 espinas Le atraviesa Jura para un ritual ¿Es un ritual en una vida pasada? Sí Listo Entonces abuela, siquiera ya sabemos que tiene una vida pasada Porque entonces puede cerrar ese ciclo Puede cerrar esa vida Para que no afecte la vida actual Por eso tampoco los médicos encontraban la causa ¿Cómo? Observa cómo mueres en esa vida Y con la muerte Y con esa muerte ya cierras Es lento Solo están en las piernas Una señora viene Atraviesa un cuchillo en el pecho Por eso a ella le palpita mucho el corazón cuando habla en público Eso siente que se le sale el corazón Es por eso Por esa vida Listo Duele Se desangra Es un familiar El que le El que la mata Es que es un ritual Es que es un ritual Es una ofrenda Ignorantes Ya Ella sabe que es el cuerpo Que las cicatrices se podrán borrar Exacto Cierra ya el ciclo de esa vida que ya pasó Perdona lo que haya que perdonar A esos ignorantes Perdonados Listo Abuela Sigue examinando a ver que más encuentras a tu nieta Ella mentalmente quiere estar solita Sin novio ni nada Porque sufrió mucho con el último novio que tuvo Pero Se siente Abrumada Por no tener a alguien con ella Que la quiera Con el que puede hablar Expresarse De la manera que ella quiere Con confianza Como lo tenía Entonces abuela Muéstrale Que a ella le faltan muchos años de vida Le faltan 72 años de vida abuela Muéstrale que el 72 va a ser mucho Los amigos y amigobios que va a tener Muéstrale que ese fue apenas Uno de los primeros Y que ella necesita conocer Para poder ver Cómo escoge el mejor futuro papá para sus hijos Y el mejor futuro abuelo para sus nietos Y ella necesita escoger bien Sencillamente Ese no era No quiere conocer a nadie Ella evita conocer a las personas Se encierra Abuela Hagamos una cosa abuela Llévala En el espejo del tiempo A mostrarle cómo sería su vida Si ella no cambia eso Mientras tanto abuela Yo tomo café Llévala por el espejo del tiempo Y muéstrale su vida futura De no cambiar Lo que está diciendo Si sigue como va Si desperdicia esa belleza Y esa inteligencia que tiene Para formar una familia Está sola Lástima su cuerpo Listo Muéstrale Todo eso en el espejo del tiempo Y llévala hasta el final Ya cuando esté viejita Que ella vea todo eso en el espejo Bonita, sola y triste Bonita, sola y triste Esa es Ahí lo definiste abuela Si sigue por ese camino Va a terminar Bonita, sola y triste Abuela Tráelo otra vez al presente Y haz Que ella cambie algo Que cambie de actitud Y luego la llevas otra vez Al espejo del tiempo Ahora sabe socializar Hace amigos Gana dinero y viaja Como ella quiere Viaja mucho Y muere feliz Listo abuela Entonces que ella escoja Cual de los dos caminos quiere Ella está muy grande Y es muy inteligente El de la felicidad Ah, claro Yo sabía que por ese Te ibas a ir Entonces retira Ese temor que tenías A lo social Retiríse Retire ese temor Que tenías A esqueletos Forrados en piel Con tripas por dentro Porque eso somos Las personas Y usted sabe que es cierto Entonces retira Todos esos temores Que tenías Ya no los necesitas O quiere guardar Alguno de recuerdo No No, no, no Que cuente recuerdo Retire todo eso Porque hoy empieza Vida nueva Abuela Sigue examinando A tu nieta A ver que más Le encuentras Abuela Yo tengo dos cositas Una Cuando ella estaba pequeña Y a alguien Tocó ese cuerpo Que abuela Tú y yo sabemos Que eso va a terminar El cementerio Para los gusanos Entonces Abuela Sánale eso Cuando ella estaba Por ahí De cinco No sé Seis años Ocho años El espíritu Es lo que importa Eso El espíritu Es lo que importa Felicidad Alegría Y perdón Esa es la base Abuela Grabal eso En la mente Y en el corazón Felicidad Alegría Y perdón Angery ¿Y perdonas eso? Cierra ya ese capítulo De la niña De ocho años Que ya no existe No perdón Exacto Usted ya sabe Que esa niña No existe De esa niña No existen Ni los dientes Ni el pelo Que tenía Ni los zapatos Que tenía puestos De esa niña Ya no hay nada Ni el esqueletico Que era un esqueleto Tallá 8 No perdón No perdón Listo Ahora abuela Vamos al episodio De los 13 años Y ayúdale a sanar también eso Lo de ese drogadicto Que estaba en otra dimensión Y él pensaba Y él pensaba Que estaba apagando Un incendio Con su pipí Con su manguerita Entonces abuela Ayúdala a sanar eso Y es que ayúdame A que no se quede Ese incendio Sin apagar Cual incendio Cual apagar Lo que estaba Era el marihuana Y además Que incendio Va apagar Con la manguerita Lo que pasa Es que uno Con la marihuana Ve las cosas Aumentadas Es que Su mamá Le Su mamá Le decía Que La virginidad Era muy importante Para el valor De una mujer Porque Y él se la quitó Y ese es el dolor Que ella tiene Que le quitó Su niñez Y se echa Abuela Mira a ver Si entre las mujeres casadas Hay siquiera una Que sea virgen Desde ese punto de vista Ni una sola Vas a encontrar No Porque el cuerpo Siente Eso Y ahora observa Que podemos hacer Con las vírgenes Le ponemos un nombre virgen Por ejemplo Santangeri 18 Porque hay como 17 Haciendo turno Para la santidad La virginidad No es una meta De nada De algo Eso no es una meta Ella va a superar Del suceso Pero espera No encontrárselo Más Porque viven cerca A ver abuela Eso tiene solución Hay algo en la cara Que llaman párpados Y son dos Son dos Párpados O sea que En el fondo Serían cuatro Porque son Dos Párpados O sea que serían Cuatro párpados Y si uno Cierra los párpados Dos Ya no ve nada Eso tiene solución Abuela ¿Qué hacemos ahí Dentro de esa abuela? Que cierre los párpados Dos Cuando esté por el Cerca Ignorar Porque ella Ya es muy feliz Esa es Entonces abuela Que ignore No necesita cerrar Los párpados No es que la marihuana Abuela Haces tragos Eso ha acabado Con cantidad de familias En este país Y en muchos otros Abuela Eso es como Una maldición Eso es como El coravida Abuela Por eso hay que apartar A tu nieta De esa porquería No Puedo Mi hija Lo hace A tu hija También Entonces abuela ¿Qué hacemos? Eso hay que buscar Una solución Mi ¿Tu hijo? No ¿Quién más En tu familia Abuela Haces eso? Oh Muchos Ah Entonces abuela ¿Qué vamos a hacer? Hay que sacar A tu nieta De eso Pero Yo no puedo ¿Por qué abuela? Mi hija Olga La tía de ella Puede Sí Ah no Entonces pásala ¿Está por ahí? Búscala Ya Angeri Saluda a la tía Olga Olga Tu mamá Te puso tarea Que tú eres la especial Para retirar Esa porquería La marihuana De tu sobrina Mi niña Va a quedar Limpia De todo esto Hágale pues Déjala como nueva Y bien feliz Que sea la Niña Más feliz De todas las contentas Hablando en inglés La más llena De happiness Por todo De body Felicidad Por todo su cuerpo Exacto Así es Olga Dice que Vio Ya sabe inglés Ah no No Es que Tu sobrina Es experta Para el inglés Y va a ser De las mejores Matemáticas Entonces imagina Bonita Inteligente Matemática Hablando inglés No Como decía El cuento Apague y vámonos Así es Bueno Olga Ya le retiraste eso A tu sobrina Necesito que le coja asco Porque Ella Consume Y eso la hace sentir bien Me gusta Me gusta tu idea Que le coja asco Que cuando sientes olor a la marihuana O ves Alguien fumando Le vengan a la mente Gusanos en el cementerio Comiéndose un cuerpo así Toda esa mortesina Bien asqueroso Bien asqueroso Todos esos gusanos de cadáver Olga Como si estuviera Pusiendo Huesos gusanos En la boca Huesos gusanos Untados de esos líquidos Que desprenden Los cadáveres Ella Que ya Que ya con eso Ella entiende Que ya no puede Que ya no diga más eso Listo Listo Olga Ya Suficiente Mira a ver Que más le vas a cambiar A tu sobrina La peleadera Con el papá Quítale eso de una vez Enseñarle tolerancia Al papá Si puedes Hazlo de una vez Ella lo hace Listo Algo más Olga Yo te tengo algo más Estoy esperando que tú digas Si encontraste Pero yo si encontré algo Un dolor bajito Que tenía Tu sobrina Tenía que ver Con esos rituales Que le hicieron Una vida pasada Primero 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 Vamos a arreglarle La relación Con la mamá Y el hermanito En especial Listo Hazlo La historia Una raiva Más La Yeah La mamá le tiene que perdonar cosas porque ella es rencorosa y Nicole ya le pidió perdón pero ella no perdona, lo recuerda como si eso fuera un boomerang que tu sobrina ponga oídos sordos a palabras necias y ojos que no ven, corazón que no siente esa era la palabra, la oración Listo, bueno, sigue mirando a ver que más encuentra en tu sobrina El dolor bajito Esto es como un cólico hondo No la deja caminar ¿Está relacionado con la vida en la que hicieron el ritual o es de esta vida? Esta vida Listo, entonces, ¿se lo puede sanar? Aplícale el bálsamo mágico y se lo sanas Se lo aplicas en cada célula, en los nervios, en los músculos, en los huesos, las articulaciones Que tu sobrina quede más embalsamada que sobrina egipcia Bueno, Olga, ¿para qué terminamos? Hazle una última revisión Solamente nos falta lo de las uñas, por eso me encargo yo Ah, y el huesito de la mano, encárgate tú Tú del huesito y yo de las uñas Vea, eso tiene solución, el huesito que se lo tiran los perros Y déjame a mí las uñas El huesito ya se lo arreglamos y ella sabe que es por dormir mal Listo, entonces déjame a mí lo de las uñas Angelito, voy a hablar de algo de las uñas En el país circula el dinero Y se llama medio circulante Porque circula por toda clase de sitios Por los hospitales, por las cárceles Por los manicomios, por los mercados Maníacos sexuales agarran eso en los billetes y las monedas Y uno que va a saber qué hacen con eso Y por todas partes que van pasando las monedas y los billetes Van captando microbios Porque hay de toda clase de microbios Los hay bigotudos, los hay patas largas Los hay de mirada penetrante Los hay de COVID Los hay de corona De toda clase Y cuando uno recibe una moneda o un billete de esos Los microbios saltan a la mano y corren a esconderse ¿Y cuál es el escondite propicio que encuentran? Debajo de las uñas Ah, ese escondite es ideal para los microbios Y allí hacen colonias Los microbios tienen relaciones sexuales con las microbias Nacen microbitos Muchos mueren y se pudren Les salen gusanos microbióticos Las microbias, muchas tienen el periodo Y a dónde derraman esa sangre Ahí debajo de las uñas Hay muchos microbios que son maníacos sexuales Y usted me entiende ¿Y a dónde cae ese semen? Ahí debajo de las uñas Y se mueren microbios y microbias ¿Y a dónde los entierran? Si no hay cementerios para microbias Debajo de las uñas Y cuando uno muerde una uña Uno que va a saber A cuántos microbios y microbias está estripando Y a qué microbios le está cortando el pipí con eso Y eso sale así como una crema Cuando uno exprime esos microbios Con los dientes Entonces, Angeri, te invito A que te metas ya la boca Y muerdas una uña A ver qué pasa A ver a qué te sabe Mientras tanto yo tomo café No Yo sabía que no Yo sabía que no Yo sabía que no Es que eso es asqueroso Asqueroso Bueno, Olga O tu amparo Observen a ver Qué más falta por cambiar En esta belleza Concentración Listo Entonces mejoren Lo que le puedan mejorar Y le quitan de una vez El temor a hablar en público Que al fin y al cabo El público son esqueletos Forrados en piel Con tripas por dentro Y le retiran los complejos También Primero la concentración Listo, hágale paso Muy bien Práid No sabemos. A ver, pregunte el momento al abuelito Isidro. Abuelo Isidro, ¿te saludamos? Y te recibo con dos preguntas que acostumbro siempre. ¿Tu nieta es fea o es linda? Bonita. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Entonces, abuelo, lo único que le falta es que le mejores la concentración. Que no puedo estar acá. ¿Por qué, abuelo? ¿Te portaste mal? Muy mal. Ah, no, entonces pídale perdón a la abuela. Empecemos por ahí. Olga, ¿quién hay por ahí que nos ayude con lo de la concentración? Nosotras. Ah, entonces ayúdele. Pues como usted ahora me dijo que no sabía cómo. No, ayúdele a su sobrina bonita e inteligente. Pero porque viene de otras vidas no sabemos cómo. Ah, pues llévenla a esa vida y ella va a entender qué fue lo que pasó. Está en un lugar alto. No se la llevan. Ellos. No, no tiene mucho tiempo. ¿Quién sabe? Aurelio. Sí. Ella va a decir palabras y usted nos ayuda a decir para nosotros quitarle eso. Listo. Que ella hable en el dialecto de esa época, diga lo que quiera decir. Espacial nave. Oscuridad. Experimento. Necesidad. Miedo. Tengo cables en la cabeza, en la asiento. Ya, está claro. Hermanos del universo que vinieron a hacer estudios acá y están haciendo un experimento. Están midiendo las ondas cerebrales y quién sabe qué más. ¿Los perdonas por eso? Sí, porque ellos me necesitaban e intentaban no hacerme daño. Pregúntales de dónde venían. ¿De dónde vinieron? Lejos. De lejos. Pregúntales, ¿por qué te escogieron a ti? Porque a mí. Por ser sabia. Por ser sabia. Pregúntales que si terminaron bien los experimentos que estaban haciendo. Se nos fue. Ella se nos fue. Nos faltó algo. No podemos conseguir en otro lado. Pero se nos fue y no podíamos seguir haciéndole daño. A ver, yo pregunto. Cuando ustedes dicen se nos fue, ¿fue porque su cuerpo murió o sencillamente no quiso seguir en el experimento? Listo. Su cuerpo murió porque ella aceptaba darnos su cuerpo como experimento. Listo. Todo por la investigación. Listo. Entonces necesitamos corregir eso. Necesitamos que ustedes le vuelvan a conectar la concentración. Eso es todo. Y de una vez como penitencia, por lo que haya sucedido, que no sé qué fue, que a partir de hoy le agarre, le coja amor a las matemáticas, a la química, a la física y al cálculo. Bueno, a lo que haya sido. Inglés, a todo. Y al inglés. Listo. Entonces hágale peso. Entonces le vuelven a conectar la concentración y en compensación, que a partir de hoy le gusten las matemáticas, el inglés, la química, la física. Que cuando le pregunten. How are you today? Ella answer. Fine. Thank you. Cuando le pregunten. What is your name? Ella dijo. My name is the beautiful name. Está entendiendo. Ah, claro que entiende, porque es que ella habla inglés. Ella speak English very well. ¿Listo? ¿Ya le conectaron la concentración? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Estás listo! Gracias. A ver yo qué más le pregunto. No, ya. Bueno, antes de despedirse, ¿le quieren decir algo más a esta belleza? Gracias. Bienvenido. Gracias. De Nankyo. No. Pero se entendió, se entendió. Claro. Es lo importante. Eso. Bueno, Angeri, despídete. Olga, ¿ya tu sobrina está lista para regresar? Cuando usted dé la orden. Cuando usted dé la orden. Con esta mujer bien bonita, bien inteligente y bien llena de alegría por todas partes. La más feliz de todas las contentas. Hola. 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 ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Tranquilidad. Tranquilidad. Felicidad. Mucha tranquilidad. Tengo mucha tranquilidad. Tengo mucha tranquilidad. Ah, muy bien. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las que tienen mucha tranquilidad. Si te cubro digitalmente con cuadritos, ¿permites compartir la experiencia? No, permito. ¿O sin cuadritos? Sin cuadritos. Listo, sin cuadritos. Entonces, me despido en la grabación, pero ya te voy a explicar cómo ver la película. ¿Qué le quieres decir a tus fans, aprovechando que todavía estoy grabando? No sé. A ver, inspírense. Mándeles un saludo. Que tomen ese video como un aprendizaje, que las cosas sí pueden cambiar y que no es capaz de reconciliarse consigo mismo. Bueno. Entonces, ahora sí suspendemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!